Mi nombre es Miguel Covarrubia, yo soy el director de ventas para la Región Andina de Ginko Solar. Hace un año de consolidación de Ginko en la región, la verdad que hemos cumplido a cabalidad las metas y de alguna manera hemos ido también consolidando el equipo que tenemos en la región. Vemos una cierta distribución de proyectos o de mercado, maduración de mercado. Bastante importante que nos ayudó a afianzar los equipos en las distintas zonas que estamos. Con respecto a las metas, estamos dentro de lo esperado, crecimos bastante con respecto al año pasado y esperamos que se venga un buen 2024. Vemos ciertos países un poco más de capa caída, Chile, la verdad que no vemos un gran crecimiento de instalación fotovoltaica si bien tenemos un buen pipeline ya concreto. La verdad que el tema del curtailment ha significado que varios proyectos de utilities se han visto postergados. También vemos el tema de los PMG, que bien conoces, que la verdad que está bastante lento. La normativa nueva ralentiza un poco el desarrollo de proyectos. El mercado está un poco acomodándose. Vemos promesas ahí, apuestas también en Argentina, crecimiento bastante grande en Argentina. Así que logramos sortear el tema macroeconómico de las importaciones, que es un lío. Proyectos, varios proyectos creciendo bastante en términos de utility, proyectos más grandes en Perú, algo en Ecuador. Y bueno, lo que nos convoca hoy día es Colombia. La verdad que tenemos una esperanza cifrada, puesta en el mercado colombiano, no solo 2024, sino también el 2025. La verdad que vemos que pronto es un mercado que se está acomodando y pronto debería tender a explotar en términos de desarrollo. Se están armando las distintas piezas, el encaje perfecto para que Colombia sea el próximo gran mercado de Latinoamérica. Nosotros, a ver, Ginkgo, por lejos, ha sido el líder en innovación en términos tecnológicos. Saltamos ya hace prácticamente dos años a tecnología N-Type, que es una tecnología que viene a mejorar la eficiencia de un módulo, de un módulo en misma dimensión en P-Type, 550 versus 585 en N-Type, por lo cual empieza a optimizar ya en serio el tema del SEOI en el proyecto, el costo nivelado de energía. Entonces, hoy día todos N-Type. Y nosotros lideramos ese cambio en la industria que finalmente nos ha ido siguiendo prácticamente todos los competidores. Hoy día están en N-Type, top-con, y continuaremos innovando en términos de tecnología, siempre con una solución confiable y de calidad. Y por otro lado, hemos ya armado el área de almacenamiento, de storage. Creemos que el 24-7 solar es una realidad que viene pronto. En Chile, en particular, por tema de containment, vemos que es algo que se viene encima. Hay ciertos países que necesitan un poco más de madurez, desarrollo. Ya vemos ciertas iniciativas en Colombia, en Argentina, en Perú. Pero bueno, sin duda es algo que hemos puesto cabeza y creemos que vamos a replicar el modelo exitoso de integración vertical de los módulos con almacenamiento, teniendo una integración vertical en que ya estamos fabricando nuestras baterías y pasaremos pronto a fabricar nuestras celdas y con eso mejorar no solo la calidad, sino que también la competitividad en términos de precio. Estamos cerca de, o bien avanzados, en cierres en Chile, por lejos del mayor mercado en storage hoy día. Pero ya tenemos suministrados e instalados plantas pequeñitas en Brasil y en México. Pero estamos a la puerta de cerrar algo un poco más importante en Chile. A ver, nosotros en Latinoamérica tenemos alrededor de un 30% de participación de mercado. Uno de cada tres módulos que se venden en Latinoamérica son Ginkgo. La participación a nivel mundial es un poco más baja, anda en el 15%. Y actualmente, para que hagan los números, tenemos alrededor de 80 gigas de capacidades productivas de módulos. Hoy día se mejoró la competitividad, a través de mayor oferta en temas del silicio. Lo que ha atendido el precio de los módulos, tanto la baja. Para que se lleven una idea, el 50% del costo de un panel fotovoltaico es el silicio. Entonces, el precio del silicio juega un rol importante ahí. Pero desde el punto de vista de cadena de suministro, hoy día no vemos grandes restricciones. La verdad, tenemos la capacidad ocupada y no restringida con ningún insumo en particular.